Y ahora, para compensar por los turistas molestos, Eric ingiere cantidades masivas de refresco gasificado. La cafeína y el azúcar convierten a la comida rápida de su estómago en un gas tóxico. Cuando se expulsa el gas, acarrea pequeñas partículas de materia fecal de Eric. Material fecal que flota y sube por las vías nasales de Kyle. ¿Ey, te pedo reaste? No.